Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer, todo el llanto que brote de tu tristeza. Creo que a Mario le tocó porque luego dijo, nuestro juramento. Es que sonó mucho esta canción. Época de los ecuatorianos cantantes. Ándale, sí. Este es Olimpo Cárdenas. Y el otro, ¿cómo se llamaba Mario? Que cantaba igualito a él. Es más, este cantó con su hermano. Tuvo un trío. Sí. ¿Cómo se llamaba el otro Mario? Ahorita te digo. Eran indistinguibles prácticamente. Y cantaron los dos esta canción. Sí, sí, sí. Y varias, varias de la... Yo creo que se adaptaban a su voz y a su estilo. Por eso los dos tienen varias interpretaciones de la misma canción. Mario, te estamos esperando, ¿eh? Pues no, no lo recuerdo. Sí, bueno, lo conozco muy bien, pero... Una pista. Estamos muy cerca, de acuerdo al calendario. Ay, qué pista tan rara, sí. Julio Jaramillo. Pasamos al calendario. Julio Jaramillo. Vigente. Ya, Mario dio. Sí, sí, Julio Jaramillo. Julio Jaramillo. Eran los dos. Nada más que este también. Olimpo triunfó mucho en México y en Colombia, Liliana. Ay, fíjate que después, muchos años después, ya más cercano a nosotros, le salió uno con una voz muy, muy parecida a estos dos intérpretes que ya mencionaron, el Charliza. Ay. Que también, pues, aunque le haces así, pero la voz era muy, muy parecida. Es muy parecida porque vive. Qué espantoso cantante ese me parecía. No, yo no, no, esto es, es que la voz de Julio y de Olimpo tenía un toque especial, pero la voz de Charliza, según yo, suena como una voz mal educada. Chillona más que como estos. Sí, no, y estos era un estilo, una forma natural de interpretar las canciones. A mí no me gusta como... Ni verlo, me parecía repulsivo hasta verlo a mí, por la imagen que tenía ese muchacho. Sí, sí, no, 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 estos, estos eran naturales en su interpretación. Sí, y mucho, mucho, mucho éxito tuvieron este... Es nuestro juramento que, además, es absurdo. Si escuchas lo que, lo que se comprometen a hacer, pues, es el ver el tiempo, ¿no? Pues no, Mario, se supone que están enamorados. Sí, pero escribir con tinta sangre. Y la otra, derramar en la tumba, quién sabe. Bueno, es, pero sí, es que es de un puertorriqueño, Benito de Jesús. Muy real, muy raro. No, pero si tú le echas un ojo a la lista de las canciones que fueron éxito, con este hombre, todas son del estilo, todas son para cortarte las venas y para sufrir. Lo acusaban de que había gente que se suicidaba por su culpa. Bueno, yo conocí una pareja que él llega muy romántico a cantarle nuestro juramento. Casi se divorcian ese día. Por decirle, no, a mí no me hagas pronósticos, le dijo ella. Todas eran necrófilas, ¿no, sí? De pura muerte, de cosas así. Sus éxitos. Y la otra, que es un drama sensacional, es rondando tu esquina, rondando siempre tu esquina. No, hombre, es una cosa. ¿Cómo se llama esa? Era una vivencia. Mira, sus éxitos, fatalidad, lágrimas de amor, calabozo de mis penas, temeridad. Quedas tranquila, reminiscencias, qué pena, pobrecito mi cariño, romance de mi destino. Bueno, puras canciones así, lo acusaban de eso, de que deprimían. Mi mamá se llama Mexicanitas, muy buena. Sí, Dora. Repetir la fórmula de la música y la letra, pues creo que fue parte del éxito de él. Además, en una época en que, no sé si coincida con los tríos, la bohemia, el romanticismo, entre comillas, y era otra forma de expresar el amor, ese amor eterno, en donde no había la mínima sombra de infidelidad, sino una entrega total. Pero el seguir esta línea de canciones, pues les aseguraba de alguna manera el éxito. Ya había pegado una, lógicamente, esperaban que las demás. Y como mencionó Liliana, una tendencia necrófila ahí, no, yo creo que ahí el amor no era para cortarse las venas, era para disfrutarlo a plenitud. Pero le dio un toque diferente a la canción roma, insisto, entre comillas, porque romántico no tiene nada. Y al igual que tu conocida, de cualquier mujer que le lleguen con esto, divorcio o terminas la relación, oye, que te pasa. Oye, pero qué necia, porque le llevaron al cantante de moda. Si le llevaron a este hombre a cantar, ¿quiere decir que le dieron una buena boda? Ah, no, no. Sí. Menos una boda. No, son diferentes formas de ver la misma situación, óptica masculina, femenina. El hombre pensaba que iba a ser el hitazo, el gran evento en la boda, y resultó ser casi la ruptura. Pero esto se supone que es un amor que ya tiene mucho tiempo. Sí. Y que ya está, ya se va a morir. Ay. Entonces, por eso es así trágico, pero no, no es para enamorar a nadie. Sí, está muy... Pero está en una boda. Por eso, pero es muy sangrona la novia que se pone al brinco si se la están cantando. Nadie pensaría que es para ella. Ay, no. Sí, muy payasa. No, no, no. A mí, a mí que no me la manden ni recién casada, ni a mediados de casada, ni ya después de 50 años de casada, para nada. Un día como hoy nació este hombre, Olimpo Cárdenas. Leonardo Sánchez, Liliana Marina, creí nunca decir esto. No estoy de acuerdo contigo. Mira que comparar a Charly con Olimpo y Jaramillo. Dije que salió una versión parecida, no que fueran iguales. Y de hecho, adoptó las mismas canciones. Y como sea, tuvo su rato de éxito. Lo que haya sido, porque pues llegó hasta nosotros. ¿Quién o no? ¡Gracias!